No creí en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer Tanta todo lo que me robó Es con tu pieza toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es que no me importará Con este corazón y no enamorarse Estás dentro de mi cabeza como tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de que se siente No pude haber caído en mi corismán La suerte está conmigo y estás a mi lado Hoy seré como eres, te traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más que amor Con este corazón quiero enamorarse Estás dentro de mi cabeza como tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mi cabeza como tatuaje No pude haber caído en mi corismán No pude haber caído en mi cabeza como tatuaje No pude haber caído en mi cabeza como tatuaje ¡Gracias!